Nosotros como quiera le hacemos para comer, nos endrogamos pidiendo aquí, pidiendo allá y en las tiendas ya están los trenes porque no las hemos pagado. Con la impotencia reflejada en su rostro, Carlos López es uno de los más de 50 extrabajadores de la Presidencia Municipal de Parras de la Fuente, a quienes el alcalde, Ramiro Pérez, les canceló la pensión y ahora los acusa como aviadores, a pesar de haber laborado varios años para el municipio. Lo que queremos nosotros es que nos paguen ya porque ya estamos hartos de tanta injusticia con perdón de ustedes, con este cabrón que está ahorita. Dicen que él ya había dicho que entrando él de presidente iba a quitar las pensiones, pero no tiene derecho de quitarnos las pensiones, nosotros las tenemos ganadas. Ya van a ser cuatro quincenas y no podemos hacer nada. Ahora a mi señora la amenazó el licenciado Zul, que si la veía aquí en la bola no me iban a arreglar, me iban a quitar la pensión. ¿Por qué hace eso con nosotros? Estamos pobres, tenemos necesidades. Ahora como él no tiene necesidad, tiene la panza llena, nosotros sí, nosotros sí tenemos necesidades y él no tiene nada. A Ramiro Pérez nada le importó dejar sin el pago de la pensión a personas de la tercera edad o discapacitados, por lo que es señalado directamente por los afectados de ser él quien ordenó la suspensión de los pagos, señala Rubén Presas, que padece de meningitis y laboró 12 años en el DIF municipal. No nos han pagado, pido a ustedes que se haga ley, para que nos paguen las cuatro quincenas, ya van para cuatro quincenas y a los discapacitados no nos hacen caso. A nosotros no nos han respetado la pensión, porque para ellos dicen que no es válida. El señor Evaristo nos pensionó porque nosotros éramos descapacitados. Yo duré 12 años en el DIF municipal y ellos lo ven como apoyo, ellos no lo ven como pensión. Ni a los descapacitados les perdonan, es una injusticia. Los afectados señalaron que el alcalde Ramiro Pérez los amenaza y los ha traído con engaños, por lo que solicita la intervención del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y les ayude a resolver su situación. Y eso sí, no queremos que vaya a haber una represión por parte de las autoridades o represalias de las autoridades que están en turno, porque las hacemos responsables y algo les pasa a mis compañeros, porque como que nos quieren poner la mascada para no hablar, pero tenemos que hablar. Sí pedirle al señor gobernador y al señor presidente de la república que nos dé la mano, porque creo que nuestras autoridades están haciendo lo contrario a lo que está haciendo el señor presidente de la república. Más que nada proteger a esta gente que tanto necesita con estas precarias pensiones que se están dando. Están sufriendo ahorita los señores, están sufriendo porque ya están endrogados, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas. Destacó que las pensiones no son suficientes para subsistir, pues apenas llegan a los mil quinientos pesos por quincena. Señaló que son asesorados por abogados para lograr recuperar la requítica pensión, que sin fundamento el alcalde Ramiro Pérez les retiró. Para RCG Informa, Carlos Hernández.